Largaron. Número 13, cierra la marcha el 9. Para pasar por los 600 metros ahora, siempre está haciendo el 5, pequeña ventaja sobre el 11 que le presenta a lucha al puntero. Abierto lo hace el número 8, más abierto va en busca de los punteros el competidor número 13, abierto lo hace el 16, cierra la marcha el 9. Y los competidores se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Último 400, Ameto Valdico, el puntero, el número 11, con ventaja sobre el número 5. Abre y va a buscar de los punteros el número 8, no encuentra paso el 5, más abierto lo hace el competidor número 16. Último 300, Ameto Valdico siempre, el competidor número 11, la vanguardia con ventaja sobre el número 8. Abre y va a buscar de los punteros rápidamente el competidor número 13, 150, Ameto Valdico van a luchar por la primera colocación. El 11 con el 8, el 8 con el 11, se filtra por el lado de la pista también el número 9. Último 50, Ameto Valdico el 8 con el 9, luchando cabeza a cabeza, pocos, Ameto Valdico lo cruzan en parecida línea por dentro. El 9 abierto el 8 y cruzaron el disco.